Todo proceso nuevo requiere tiempo, requiere confianza y por sobre todo las cosas requiere interés como para poder interpretar y lograr representar esas cuestiones que quiere el entrenador para poder ser el equipo consistente que vos hablás. La verdad que es lógico y no hay que esconderse que los resultados no nos vienen acompañando. Lo que sí te puedo decir es que en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón está el 100% de la fe y de la convicción en lo que el entrenador nos pide e intentar ser consistentes a lo largo del juego y lograr ser un equipo más fuerte. Por lo que considero que por momentos el equipo reproduce lo que el entrenador quiere, pero hay lagunas.